Y sigue sonando el poder de la Mixteca, la tremenda ovación Ay, florecita, florecita linda Cuando crecí, era pura alegría Y ahora que partí, no me acostumbro todavía Y mandamos un saludo para todos nuestros paisanos que radican en la Ciudad de México Y allá en Baja California, Tijuana, San Quintín y la Vicente Guerrero ¡Báilale paisano! Ay, 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 esta sí me llega hasta el alma, paisano Y bailamos tía Y con esta chilena brindamos con pulque, aguardiente y mezcal Báilele bonito, bailele bonito Saludamos y el reconocimiento es para toda mi gente que trabaja de sol a sol allá en el campo Saludos paisano, saludos paisano Y con esta chilena muchito, me canso Un día te fuiste y extrañas el regresar No te olvides de tus raíces y costumbres Que a tu pueblo has de regresar Haz de regresar Música Música Y así nos vamos tocando A todas las fiestas patronales De mi extraño querido Música Música